El alcalde no dudaba en confesarse un incondicional de Ocarrabocho, difícil no sucumbir, a la retranca de este personaje que hasta el próximo día 4 se exhibe en las paredes del Ateneo de Ourense. Francisco Rodríguez conversaba con el padre de la criatura, Xoselois González, y le expresaba el deseo del Concello de adquirir alguno de los dibujos expuestos, eso sí, de obligada temática municipal. El presidente de la Diputación visitaba esta mañana Pazolandia, una visita durante la cual José Luis Baltar no quiso ocultar su tristeza por el fallecimiento del que fuera su gran amigo, José Cuiña, y al que ayer mismo visitaba por la tarde. José Cuiña fue un ejemplo de boa persoa conmigo, hombre leal, hombre campechano, hombre preocupado humanamente por todos los temas, e después políticamente creo que acaba de desaparecer un dos políticos más brillantes que tuvo Galicia nestes últimos años. Creo que acaba de marcharse un hombre que deixou unha estela importantísima no seu comportamento humano e no seu comportamento político. El presidente del Club Urensa Baloncesto, Alfonso Juánez, pedirá explicaciones a los dos miembros del Consejo de Administración, Julio Vázquez y Paco Vázquez, en relación a un comunicado que se expuso en la página web del Club y cuyo contenido el máximo responsable del Club Urensa no desconocía. Esta actuación realizada a espaldas del presidente puede suponer el adiós del expresidente y de su mano derecha si se confirma la intención de Juánez de poner en el Consejo de Administración a gente de su total confianza. A nivel deportivo el equipo volvió hoy de sus vacaciones entrenó a un suave ritmo en las pistas de Monterrey y por la tarde lo hizo en Salesianos. Para el domingo se espera la incorporación del último fichaje el pívoto norteamericano Ed Nelson.